Nos encontramos en uno de los restaurantes de Marbella, de la Costa del Sol, más emblemático y uno de los preferidos por mí. Se trata del restaurante Sor y Luna, aquí en la Milla de Oro, justo encima de la Mezquita Árabe. Vamos a hablar con Isabel Domínguez, que la relación es pública y también socia empresaria del restaurante, junto con Daniel Cosa, que lleva el corazón del restaurante, que es la cocina. Hablamos con ella porque entramos, ya estrenamos un mes de septiembre y lo estrenamos a lo grande, con cosas muy bonitas y carta también, comida muy exquisita ya para el tiempo ya que tenemos septiembre-octubre de Isabel. Buenas noches. Buenas noches, muy bien, gracias. El 3 de agosto ha sido fuerte, ha sido un mes bueno. Me gusta, hemos venido. Sí, sí, hemos sobrevivido, aquí estamos. Y Quito, qué noche es más buena, no vamos a olvidar en todo el invierno de esta noche fantástica con flamenco en vivo y en directo y todo el mundo disfrutando de esa velada, mucho ruso, mucho extranjero también y español. Sí, la verdad que empezamos a hacer música en vivo los sábados, luego dijimos, ¿por qué no ponemos algo autóctono que a la gente le gusta mucho? Y hemos encontrado un grupo fantástico de flamenco puro y todos los sábados hemos tenido flamenco, fenomenal, sábado pasado también y como ha gustado tanto, hemos decidido dejarlo todas las noches de sábado de septiembre. Así que en septiembre Daniel hará un menú especial todos los sábados y habrá acompañado de cena espectáculo flamenco. El grupo Presencia seguirá viniendo todo el mes de septiembre, los sábados y amenizando las noches. En septiembre hay muy buen clima todavía por la noche para disfrutar de la terraza. Hay cambios en septiembre con la gastronomía y también lo que se refiere a los vinos, que cada mes presentáis un vino, lo vení haciendo ya hace tiempo, con muchísimo éxito, y el de este mes ya más adelantado, que son algo muy, muy exclusivo. Dime de qué... Sí, este mes presentaremos como cada mes un blanco y un tinto. Hemos elegido para el blanco un somontano de alma, es un chardonnay 100%, es muy exclusivo, hay solo una edición de 4.000 botellas y el tinto es un castilla león, es un tempranillo 100%, es un vino redondo, exquisito, justo especial para septiembre. Tiene un gusto buenísimo y con nuestra carta de comida de Mediterránea va muy bien con nuestras carnes, el blanco va muy bien con nuestras pastas, con nuestros pescados. Y bueno, además de eso, hemos decidido seguir con nuestra oferta de, ya tradicional, entrada, plato principal y postre, puedes hacer tu propio menú en nuestro restaurante, elegir a la carta, lo que quieras, entrada principal y postre, por solamente 29,95. Está muy bien, y cada uno elige lo que quiera, y como quiera, como se lo quiera preparar. Sí, lo que quiera, de la carta puedes elegir la entrada que quieras o de la especialidad del día, Daniel Cossack prepara cada día una cosa especial y lo que quieras, así que cada vez viene más gente, sí, porque haces tu propio menú. Entonces, muy bien. Luego lo del vino es el jueves 12 de septiembre. A partir de las 7 y media habrá un cóctel con canapé, se presentará el vino, vendrán los bodegueros y daremos a probar el vino y luego durante la cena habrá una cena maridaje, que ya la gente elige, dan ir a un menú con carne, pescado y postre, y ya la gente elige su carne, su pescado, su vino, el que quieran. El Bram, háblame del Bram, Isabel, porque hemos tenido, hemos seguido, bueno, aquí hemos estado, además doy fe de ello, buenísimo, como siempre, pero los sábados por la noche con el flamenquito que hemos estado nosotros aquí, ¿no? Un día a la semana se hacía el Bram, pero el domingo otra vez regresa el Bram tradicional al mediodía y se hace también con algo temático, ¿no? Cuéntame cómo va a ser este primer domingo. Sí, este domingo pues reabrimos el Bram, viene música en vivo, viene un cantante, Thierry, muy popular aquí en Marbella, un chico muy bueno, y el domingo 8 de septiembre haremos el Bram como siempre, el buffet, tiene más de 30 platos que hacen ellos todo comida casera, con su bogavante, sus mariscos, pastas, pescado, pescado salvaje, y luego la brasa, que no hay que olvidar la barbacoa, fantástica, que hacen aquí con carnes argentinas, chorizos, de todo, y aparte va a venir esta empresa. María Tremerucci, nuestra querida amiga alemana, que trae estas piezas magnéticas que además para la circulación, para dolores de cervicales, bueno, yo es que ya la uso, me va fenomenal. Sí, sí, anillos, collares, pulseras, pues esta señora ha venido, muy simpática y decidimos hacer un desfile. Cliente de Sol y Luna de siempre, todos sus cumpleaños, todas sus veladas se celebraban en Sol y Luna, le tenemos un especial cariño. Sí, María Tremerucci, y va a ser un desfile de joyas magnéticas, curativas, y además son preciosas, y va a haber unas modelas fantásticas, así que esperamos que aparte de disfrutar de la comida, de la música en vivo, y de este desfile especial que va a haber, pues que vengáis a Sol y Luna el 8 de septiembre al Branch, abrimos a partir de la una de la tarde, y el desfile será sobre las dos y media más o menos, que ya la gente esté más o menos terminando para ver bien las joyas y después podéis comprar lo que queráis. ¿Qué me apetece a mí esto? Yo ya me apunta que yo ya me vengo el día 8 aquí de septiembre, y además aprovechamos que saldremos con el micro también por si queréis contarnos cómo habéis pasado el verano, que nosotros lo hemos pasado muy bien, con la compañía de tan fantástico equipo de Sol y Luna, ¿se nos queda algo en el tintero y sobre para esta nueva temporada ya de septiembre vuelta otra vez al cole? ¿Se nos queda algo en el tintero? No, recordar que todos los domingos se reabre para el Branch, como ya hemos dicho, que el día 8 es el desfile de joyas, el día 12 por la noche a partir de las 7 y media es el cóctel, presentación del vino del mes, y luego que cada noche te esperamos de lunes a sábado, estamos abiertos a partir de las 7 y media, y a elegir tu propio menú y probar nuestra carta. Bueno, pues ya lo rodamos en la agenda, que la tenemos muy apretada para este mes de septiembre. Muchísimas gracias Isabel, Domínguez y a todo el equipo de Sol y Luna que nos ha hecho disfrutar cada noche en esta emblemática terraza, y bueno, si el tiempo pues refleja un poco, tenemos también dentro el salón precioso, muy bien decorado, y Daniel, cosa que nos gustaría mucho que dijera unas palabras, pero si no ya sabéis que él es su alma, todo es la cocina. Intentaremos luego sacarle unas palabritas, Daniel. Vamos a ver, vamos a ver. De estos platos exquisitos y de esa estupenda carta, que hoy estaba buenísimo, la vieira, la carnesina, el solomillo, el salmón, qué bueno que estaba todo. Sí, sí, hoy con su frutti di mare especial, buenísimo, gracias. Gracias a vosotros, a todo el equipo de Sol y Luna, y especialmente a ti Isabel, que eres realmente la mejor relaciones públicas, y la persona que mejor nos atiende, y a todo el público en general. Yo creo que también eso es una parte del éxito, aparte de la gastronomía, el servicio que tenéis tan estupendo, y el trato a todo el mundo. Gracias Isabel. Gracias a vosotros. Nos brindamos, pues brindamos por esta temporada ya de septiembre, para estrenar el mes. Salud. Salud.